¿Qué haces aquí? Bueno, vine para esperarte y para recibirte con una rica comida que sé que te va a gustar. ¿Y quién te pidió que vinieras a esperarme, eh? Sabes muy bien que tienes prohibido entrar a esta casa. Y lo sabes. Así que te voy a pedir que te largues. ¡Vámonos! Arely, ¿qué haces aquí? No cambias, Gelasi. Chale contigo. Tu abuelita muy linda contigo y tú de patán como siempre. A los mayores se les respeta. Ahora hasta en moto andas. Ya te dejaste de convencer por tus amigos de la esquina, ¿verdad? Cada día vas peor, Lazio. La neta, me duele verte caer cada día más y más. Chale. Arely, no te metas a tu casa. Chale, entiéndeme. Mi jefe está en la cárcel y mi jefe a todo el día se la pasa chambeando. Ni siquiera me da para mis gastos y pues yo ya necesito dinero. Entiéndeme. Necesito chambear. Y en lo más fácil, ¿no? Pues es que en algo debo de chambear, ¿qué no? No me mires así, Arely, por favor. Mejor entiéndeme y apóyame. Además, es para tener dinero, tener algo que ofrecerte y me hagas caso. Y nos casemos. Habiendo tantas chambas, escogiste esta, Gilacio. ¿Cuándo entraste? Hoy, ¿verdad? Después de que nos fuimos hace rato, ¿verdad? Porque la moto no la traías y ahora te apareces con ella. Chale, Gilacio. La neta, me duele. Charlene. ¿Y esa moto? ¿Qué? ¿A poco tú también me vas a cuestionar, jefa? ¿A poco ahora sí tengo madre? Tú no tienes derecho a decirme nada porque desde que mi jefe está en la cárcel tú te olvidaste que tienes hijo, que no. ¿Por qué tengo que trabajarla? ¿Si no porque me haya olvidado de ti? Alguien debe de traer dinero a la casa. ¡Cállate! Hablas de dinero, pero para mí nunca tienes. Porque te la gastas en cigarros, en cervezas, en tus vicios. ¿Y a ti qué te importa en qué me lo gasto? Yo soy tu hijo y tu obligación es darme dinero. Pero como no me das, tuve que ponerme a buscar chamba. Pero sí te doy dinero. Míseros centavos que no alcanzan para nada. Un día voy a tener mucho dinero y ese día me iré de aquí y me voy a olvidar de ti para siempre. Un día. No me trates así. Yo he dado todo por ti. ¿En serio? ¿Todo? Mi jefe sí daba todo por mí. Él sí. ¿Y sabes qué? Ya no quiero seguir discutiendo. Mejor rápido vete a hacer la comida que ya tengo hambre. Esto es asunto mío. Bueno, vas a hacer la comida o me voy a la calle. No, ahorita la hago. Ay, Pina. Ay, qué gusto. Mi hijita, ¿qué pasa? Es que Lacio, mamá, me preocupa mucho. ¿Qué? Me acaba de llegar con una moto y... No, mi hijita, no puede ser. Ya sé que me he portado muy mal contigo desde que Beto está en la cárcel, pero es que no lo entendía. Y desde que Beto no está conmigo, mi vida ha cambiado, pero el que me preocupa mucho es mi hijo. No puedo sola, mamá. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Yo me la paso trabajando. Cuánta razón tenías de que iba a torcer su camino y míralo, ya lo está haciendo. Ayúdame, por favor, mamá. Sí, hijita, ayúdame. Lo he dejado solo. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, mamá. No sé. Tranquila. Aquí estoy, aquí estoy. Ya. Ya, bichita. Ya. Abuela, ¿qué haces aquí? Bueno, vine para esperarte y para recibirte con una rica comida que sé que te va a gustar. ¿Y quién te pidió que vinieras a esperarme, eh? Sabes muy bien que tienes prohibido entrar a esta casa. Y lo sabes. Así que te voy a pedir que te largues. ¡Vámonos! Arely, ¿qué haces aquí? No cambies, Gelasi. Chale contigo. Tu abuelita muy linda contigo y tú de patán como siempre. A los mayores se les respeta. Y más a nuestros abuelos y a nuestros papás. Y si no sabes, velo sabiendo, ¿ok? No sabía que estabas aquí. ¿Cómo ibas a sabernos? Y ya es con la espada desenvainada. Arely. Tu abuelita y yo hicimos de comer quesadías de chapulines. No manches. Si esas son mis favoritas. Y tiene años que no las como. Sí, pues ven. Solo faltabas tú para comer. Bueno, ya. Vengan, vengan. Siéntense. A ver. ¿Quieren y le sirvo? Sí, por favor. Huele riquísimo. ¿Verdad? Eso. A ver, ahí está, hijo. Pues a comer. Pues sí, ¿no? ¿Qué? No te vamos a envenenar, ¿eh? Tranquilo. No, pues no es eso. Es que me acordé de cuando mi mamá me las hacía y pues yo era muy feliz. Pues con olerlas no te vas a llenar. Así que a mover el colmillón porque tu abuela las hizo con mucho amor y cariño. Bueno. Aquí hay salsita y hay guacamole. La neta, nunca me esperé esta sorpresota de ti, Arely. Qué chido. Muchas gracias. Deberías agradecerle a tu abuela Brígida. Ella es bien buena onda. Se preocupa mucho por ti como se preocupa tu mamá. Nah. Si así fuera, otra cosa sería. Otro mariachi me cantara. Porque tú no te dejas, Gelacio. A ver, dime. ¿Qué tienes que andar haciendo metido en esas cosas? Pues ya te dije, Arely. En algo tengo que chambear. Necesito dinero y la vida ha sido bien difícil para mí. Y más cuando no cuentas con el apoyo de tus papás uno en la cárcel y la otra todo el día metida en la calle. No, pues sí. Te la vives de puros pretextos, pobrecito. Te fuiste por lo más fácil, ¿no? Ahora tírate al piso a llorar. Chale, Arely. Tú sí que me tratas bien mal y ni te das cuenta. ¿Y yo? ¿Que te amo con todo mi corazón? La neta, ya te la dije. La vida ha sido bien difícil para mí. Yo vivo en un lecho de rosas, ¿no? Para todos la vida es bien dura, Gelacio. Depende de uno cómo la tomará y qué camino vivirá. Yo sigo estudiando porque quiero tener una carrera. Quiero ser doctora. Deberías hacerle caso a tu abuela. Escucharla y dejarla que te ayude y que te apoye. Sería bonito que regresaras a la escuela y que dejaras esta vida. Ay, mamá, ¿sigues aquí? Te dije que te iba a dar mi apoyo, hija. Y este será al 100, no al 50. No estás sola, hijita. Hice unos tamalitos para cenar, champurrado y hasta compré pan dulce. Gracias, mamá. Órale, hasta limpiaste la casa. Gracias. ¿Cómo te fue con Lacio? ¿Te trató mal? No, es que no le dimos oportunidad. Me hice de una aliada. Airely. Le invité a comer y Gelacio ante ella es bien tranquilito. Se ve que la ama mucho y que la respeta. El amor cambia a todos, hija. Tenemos esperanzas con Gelacio. Ojalá, mamá. Ojalá. Me la vivo en la angustia pensando que lo he dejado solo mucho tiempo y que se la vive solo y que solo es mi culpa de que Blasio haya torcido su camino de esa manera. No, hija. Sí, mamá, sí. Nunca hice nada para que su papá no lo indujera al vicio. Después le pedía que encendiera los cigarros y que se pusiera a fumar con él. No hice nada, mamá. Ni tampoco cuando se sentaba con su papá borracho y sus amigos. No dije nada. Y luego en las esquinas con los viciosos de la cuadra. Como si fuera un adulto a los 12 años, mamá. Y como tampoco estoy haciendo nada ahorita que sé que están malos pasos. No hago nada, mamá. A ver, hija. Pero estás comenzando a hacerlo, ¿eh? Me pediste ayuda y eso es ayudar a tu hijo. Y juntas lo vamos a sacar del mal camino. Ya verás, ¿eh? Mira, quédate conmigo, ¿sí? Te necesito aquí. Yo no puedo sola. Necesito a mi mamá. Dí, hija. Cuenta conmigo, ¿sí? Quédate conmigo, ¿sí? Dí. Chiquita. Cuenta conmigo, ¿sí? 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 CC por Antarctica Films Argentina